¿Algún ejemplo, algún tipo o tamaño de empresa, sector que necesite más de data, tanto si es más clientes que tengáis vosotros como si es empresas que escuchas que hay como más demanda o más preocupación? Cuando hablamos de resultados, que es lo que al final los clientes te confían, su data para eso. Lamentablemente, en las docencias que he hecho, en escuelas de negocio, cuando tú le preguntas a tu audiencia, oye ¿cuántos de vosotros tiene tecnología para tratar el dato? Todo el mundo levanta la mano. ¿Cuántos de vosotros lo consulta a diario? ¡Rum! Cae el porcentaje al 20%. Y cuando preguntas, ¿y cuántos de vosotros ha conseguido un impacto en vuestro negocio gracias a ese dato que mira? Si levanta uno la mano, será mucho, ya será un éxito. ¿Qué me vengo a referir? Todavía sigue siendo una gran, digamos, oportunidad o una gran promesa el hecho de sacar valor del dato. Pero nosotros que somos especialistas en eso, precisamente, sabemos cuál es la fórmula mágica y es bastante sencilla. No es la tecnología, es saber lo que quieres hacer, tener claros los objetivos que persigues. Y a partir de ahí, ya sabes qué tecnología y la tecnología, aplicándola bien enfocada, te lleva al resultado. Si no lo haces en ese orden, no hay premio. Una pregunta dentro de aquí. ¿Verdad o mentira? Las empresas pequeñas con pequeños volúmenes de facturación o de tráfico o así. Pueden mirar los datos de forma menos frecuentemente que las empresas que manejan más datos y que, por tanto, quizás el día a día les genera más tendencia. ¿Verdad? ¿Mentira? Puede ser verdad, pero ya no es el tiempo que pasas con los datos. Es lo bien que has hecho en la primera fase es el objetivo que persigo. Puedes estar, puedes tener un equipo de 20 personas, analistas, data scientists, estando haciendo data crunching todo el día, generando millones de informes, que si no están bien enfocados, no vale para nada. Por tanto, la primera fase es la esencial. Nosotros precisamente le ayudamos a enfocar bien su objetivo, su tecnología para obtener el resultado. Y cuando lo haces, entonces pasa la maravilla que buscamos. Y sí, tenemos muchos ejemplos al respecto. Los podríamos dividir en tres grandes bloques. El primer grande bloque sería mejorar las campañas de marketing digital. El segundo gran bloque sería mejorar la segmentación de la audiencia. Y el último es mejorar el customer journey, el customer experience de la audiencia, de los usuarios que tienen esos clientes. Dentro de esos tres grandes bloques, pues te podría hablar de muchos ejemplos, ¿no? Pero del primero, te puedo decir que estamos haciendo modelos de marketing mix model para tratar de modelar la inversión que hacen los clientes a la hora de hacer campañas. Nosotros les ayudamos a decir, mira, para que no te solapen los diferentes canales, la mejor combinación que tienes que invertir es esta y en esta medida. De esa manera le ayudamos a optimizar su budget de marketing con un modelaje de ese estilo. Esa sería la primera parte, ¿no? Una primera parte en la que tratamos de mejorar la eficiencia de esas campañas de marketing online, ¿no? Mediante gestionar mejor su inversión. Eso lo estamos haciendo para empresas sobre todo de Pharma. Pharma está entrando con mucha fuerza. Pharma se ha dado cuenta que quizás son los nuevos bancos hoy en día, por todo lo que nos ha pasado con respecto de pandemias, etc. Y ellos han dado cuenta que el mundo online, pues, es algo que está... es un océano que ahora, pues, lo quieren colonizar. Por tanto, están poniendo mucho énfasis en campañas, lo digital y ver también cómo vinculan lo que pasa en tiendas físicas con las farmacias, sabiendo que ellos son el productor de esos medicamentos, ¿no? Quieren no solo ver el impacto en el online, sino también cómo eso se transfiere en compras en el mundo físico, ¿vale? Eso sería un ejemplo de cómo mejorar campañas de marketing digital. El otro ejemplo, el otro gran segmento, mejorar la segmentación de la audiencia. Nosotros hacemos modelos de propensión a compra, el típico scoring, para poder saber si una persona está muy cerca de acabar comprando o acabar haciendo el objetivo que quiere esa empresa o está muy lejos de esa conversión. Acabándole de poner un número, de 0 a 10, ¿qué tan cerca está de esa conversión? Pues mira, tiene un 10, está muy cerca. Tan cerca está que yo, a la hora de escoger un segmento para hacer una campaña, decido no incluir a los que tienen un 10 porque me van a convertir solos. Por tanto, los aparto. Pero los que tienen una puntuación muy baja, también los aparto porque no están cerca de esa compra. Necesita que le hablemos o le cautivemos con nuestros contenidos para que acabe de pasar de fase. Por tanto, no sería una campaña de venta. Nos enfocamos a un colectivo que está entre esos dos números para realmente empujar la venta. Con eso hemos conseguido mejoras del ROAS del 300%. Algo espectacular. 300% si te doy exacto, el mejor caso es de un 350 y pico por ciento que conseguimos en una compañía hotelera internacional. Conoce todo el mundo a nivel mundial. Comparando las campañas que hacía sin ese scoring versus la que nosotros habíamos activado ese scoring. Por lo tanto, es que el impacto es brutal. Evidentemente te estoy hablando de los mejores casos. Está claro, está claro. Hay que venderse. Nosotros tenemos todos, entiendo. Igual algunos a traer. Y finalmente, que me comentaras del Customer Journey. El Customer Journey sería cómo podemos ayudar a hacer personalización para que ese usuario se sienta mucho más a gusto a la hora de tomar su decisión. Es decir, aquí hemos hecho casos para empresas de telecomunicaciones, grandes grupos de telecomunicaciones que están vendiendo planes de Internet o están vendiendo móviles o están en el que nosotros personalizamos la landing page a la que caían esos usuarios en función del anuncio al que venían. Por lo tanto, jugábamos en tiempo real con la palabra, con el banner y el ad por el que venían y a partir de ahí construyamos una landing page totalmente adecuada a ese origen, a esa persona. Eso hace aumentar el ratio de conversión de una forma brutal también. Son tres ejemplos de tres ámbitos bastante separados que se pueden hacer con el tratamiento del dato. Yo me quedo sobre todo, y creo que es algo como muy básico que yo también he visto durante muchos años, como falta de, tener claro la pregunta. ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué queremos saber para decidir qué? Porque al final los objetivos smart famosos se puedan medir. Y según lo que comentaba Enrique también, sobre todo eficiencia en campañas, es decir, posibilidades del dato, es eficiencia en campañas, eficiencia en scoring también, es decir, en buscar cuál es el segmento que mejor nos va a convertir ahora, mañana y pasado. Y finalmente también ver cuál es el journey map que debemos hacer y personalización para que la gente se sienta ya tan cerca que no pueda hacer más que comprar o abonarse a una suscripción. ¡Suscríbete al canal!